Muy buenas tardes a todos, soy TraxxonSed, bienvenidos a un nuevo capítulo con nuestros amigos, los videotiros y toda su progenie que están más expandidos por Europa. Ahí voy a decir una burrada, digamos que están muy expandidos por Europa, ¿vale? En plan, ahí voy a hacer una santa burrada y he dicho mejor me contengo en último segundo y así no la liamos. En fin chicos, vamos a ver en los comentarios un poquito. Jeva que nos dice que se oye un poquito la música, voy a intentar subirlo un pelín más, entonces que sí. Tío, mejor con la música a veces que no se oiga que que se oiga demasiado, porque si se oye demasiado es una putada enorme. Pia esta idea de tener a los mercenarios más baratos si no las has necesitado, porque tenemos economía fuerte, quita las ideas y coge religiosas si puedes. Muy buena idea, Miguel, igual las quitamos, pero tenemos que ir muy sobrados de puntos. Dos a rey y erena para que se vuelvan leales. Es que Rubén, eso es contraproducente, porque si tienen mucho desarrollo no van a querer integrarse, tío. A mano que le ha tocado que no hayamos pillado mal a Atia, pero no pasa nada, ya la pillaremos. Disfrutar 200 años de partida, lo que Paradox te quita, Paradox te lo agradece. Ya que sabes, ¿por qué no mejoras las maravillas? Pues sería la polla, Cass. Estás usando un mod, se llama Graphical Mod Improvement, ¿vale? Por si os lo queréis poner. Te dijeron alguna vez que te pareces a Keith Harrington, pero vos si le sabes a EU4, pues tras parecerme a Isco, también a Keith Harrington. A ver, algunas me lo han dicho, pero supongo que no mucho, ¿no? A la que le tendría que parecer a Keith Harrington, que es a las tías, pues igual no se lo transmito, ¿no? Que eso sería lo importante. Si veis Renovatio Imperio de Justiano. Chicos, queréis restaurar el Imperio Romano, pero es que ya lo hice no hace mucho en la campaña de Aragón, tío. Entonces me da como un poco de chapa. Ahí logro el Imperio Romano, sí, pero ya lo saqué. Entonces, no sé, lo que queráis. Te está dejando en vendeja plata fundar el Imperio Romano. Utiliza prestigio para ganarle la lealtad serena. Ya, lo de bajar a los leales, sí, lo de los sextos leales, ¿no? Rey de las UPs, la campaña es de coña, seguro que no tienes a... Bueno, realmente tenemos a los rusos en el trono, ¿no? Tenemos a los Rurikovits. A los Rurikovits, chicos. ¿Tu economía se basa en reparaciones de guerra? Apagó Estados Unidos y dijo que te estabas pasando de belicoso. Ojo, este es el de Europa Greatest en la Epic. He subido un vídeo hace breves momentos sobre esto. Lo que faltan son ganas de aprender a jugar. Podría hacer algún tutorial, tío. Podría hacer algún tutorial. El micro está a tomar por culo. Es que yo creo que ayer no me lo pilló, tío, el programa. Creo que ayer no me lo pilló el programa porque, ¿ves? Estaba probando como un sitio nuevo para ponerlo. Y creo que el programa no me pilló que estaba con el micro, ¿vale? O sea, creo que me pilló el micro de la cámara. Por eso se oía como a tomar por culo. Porque si os fijáis, ayer, en el vídeo de ayer... Bueno, fijaros, ¿vale? O sea, el micro no está a tomar por el culo, ¿vale? Mirad. El micro lo tengo literalmente encima mío. ¿Sabes? O sea, se tendría que... Ayer se tendría que haber oído mejor el vídeo. Pero bueno, creo que pasó en el vídeo del Victoria 3 también. Y bueno, chicos. Estamos ganando pastuca. Pero claro, buena parte de esa pasta es por reparaciones de guerra, chicos. Países Bajos, fijaros que nos pagan 18 de oro, tío. Países Bajos nos pagan una putísima pasta, tío. Pero lo que digo, en plan... Integrar a Eretna es prioritario, pero también molaría hacer las maravillas, ¿eh? Molaría bastante, tío. Y si puedo aplacar a los gobernantes locales... Vale, empezamos a integrar a Eretna. A ver cuánto nos cuesta la broma. Mil de poder diplomático. ¿Tengo ya lo de la integración más barata? Vale, pues tengo que abaratarla, ¿vale? Porque en vez de mil nos costará, entiendo, unos 700 y pico, 800 como mucho, ¿no? Entonces mejor no debearle, chicos. Voy a subirle las relaciones mientras. Vale. Y... Y eso, vamos a intentar pillar esto. Claro, ¿qué pasa? Bueno, vamos bien de tecnologías. Lo que decís, igual podríamos quitarnos las administrativas. Pero tampoco creo que estén mal, ¿sabes? En plan, nos dan un montón de capacidad de gobierno y la vamos a necesitar. Porque quiero decir, quiero tener como más vasallos... Me molaría tener Moldaria como mega vasallo, pero no mucho más, ¿sabes? Por cierto, tengo una pedazo de flota, ¿no? Acabo de caer. Tengo una pedazo de flota, tío. Senta barcos de transporte. También le hemos ido robando y masacrando a nuestros rivales. Treba con Saboya. Vale, entonces... Creo que un objetivo guay... Creo que un objetivo guay sería conquistar lo de... Los Balcanes, no. Es que los Balcanes, sinceramente... Podemos ir a por los Balcanes, tío. Pero no me mola como mucho. Nos falta Malta aquí de los españoles. Y aquí nos falta Jerusalén. Y nos falta esto, ¿no? Es que esta molaría pillarla, tío. Que nos desarrolle un montonazo Constantinopla, tío. O sea, literalmente no sé qué vamos a tener aquí en Constantinopla, pero va a ser una bestiada de provincia, ¿eh? Mira, hemos terminado la conversión. Nápoles nos deja. Pues venga, convirtamos Nápoles. Y estamos haciendo conversiones culturales, tío. Que la verdad que no he hecho nunca muchas, tío. La verdad. Es que ayer me preguntaba un amigo, oye, ¿cuándo hacer conversiones culturales y cuándo no? Es que yo supongo que depende mucho, ¿no? En plan, es rara un poco la situación en la que quieras hacer como conversiones culturales. Realmente, tener cosas como las ideas religiosas te ayuda mucho. Porque te abarata el coste de conversión cultural, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, creo que si tienes bonus, como que puedes rentar, pero siempre aceptarlas es como muy barato, ¿no? Supongo que cuando no puedes aceptar más culturas y te interesa tener alguna provincia que te genere mucho, por ejemplo, esta que teníamos aquí. En plan, esta 100% la queremos tener convertida, porque esta no nos está generando todo lo que puede generarnos, ¿sabéis? Joder, 50% de poder diplomático cuando lo necesitamos. ¡Qué cabrón! Claro, y a ver cómo nos quedamos de poder diplomático cuando empecemos a integrar Eretna. De hecho, algo que nos rentaría mucho también es pilar la reputación diplomática, porque iría toda leche la integración. Pero bueno, igual es que no nos rentaría realmente integrar Eretna hasta que acabásemos con... O sea, que acabásemos con todo esto, ¿sabéis? En plan, objetivamente, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal, en cualquier caso. Y ya digo, en cuanto acabe la tregua con los mamelucos o algo, les podemos volver a invadir. Vamos a por estos rebeldes de Jedi School. Y la zona de Crimea me molaría mucho. Bueno, es que coño, ahora nos podemos hacer con todo, claro. Es que Moscovia es nuestro. ¿Ahora qué hacemos, tío? Es que qué movida, tío. Me pregunto si Moscovia puede formar Rusia siendo vasallo. No creo, ¿no? Supongo que ni de coña. Pero bueno, lo que digo, que puedo hacerme con Crimea para mi vasallo o algo, ¿sabéis? Bueno, vamos a ahorrar dinerillo para hacer maravillas, ¿vale? ¿Os parece bien? Yo creo que puede estar bien. De hecho, ¿qué coño? La maravilla de Alicarnaso nos abarataba las ideas, ¿no? No. ¿Atenas? ¿Ah, no? Bueno, en cualquier caso ambas están como muy bien, ¿no? Como para no hacerlas. Vale, cores por aquí. Regencia. Bueno, es casi mayor de edad el heredero. Joanes Urikovich está muy, muy bien el heredero. Es un pelín la música. Está muy, muy bien el heredero, así que celebramos. Y bueno, no sé, otra opción sería invadir al Papa, invadir a España. Tío, pero me da un poco de cosa en realidad ya no tener como aliado realmente, ¿no? Quiero decir que son todo vasallos, tío. En plan, me entristece un poco porque no van a ser tan buenos, entiendo, como los aliados. Claro, y Crimea lo podríamos invadir también, en verdad. Kazan, Novai, Túnez. Estaría muy bien esto, ¿eh? O sea, vamos todo a Moscovia, tío. Es que no sé si formará Rusia, tío. No creo que forme Rusia, sinceramente. Revolta en Fórez. Claro, los nobles franceses no podemos dejar que ganen, ¿sabéis? Porque creo que te pueden romper la UP, chicos. Y el Papa molaría invadirle también. El Papa no tiene muchas tropas. Nada, podría estar bien. Rollo por pillar estas provincias que nos faltan aquí, ¿sabéis? Así limpiamos un poco los rebeldes a Francia. Que Francia parece que está bien de tropas y tal. Lo único que no las va creando. Vale, perfecto. Y ahora los devolvemos a su sitio. Revuelta en Auvernia, vaya. ¿Lo limpian ellos? ¿Cómo mola el modelo francés, tío, de unidades? El nuestro no mola mucho, la verdad. Cruce de río y terreno, tío. Es importante limpiar los rebeldes de pretendientes, ¿eh? O sea, nacionalistas o campesinos nos la sudan, tío. Pero los pretendientes no podemos dejar que triunfen, tío. Te la pueden liar, ¿eh? Que tiene desde luego el caso de su habilidad de restauración de la unión, pero dura muy poco tiempo. Y lo hay que esperar otra vez para integrar, ¿sabéis? Vale, en breve acaba la regencia. Pues creo que igual vamos a atacar a Crimea, ¿eh? Esto están pasando, hombre. Vamos a atacar a Crimea. O esperamos un poco. Oye, yo tenía una maravilla 100% que me aparataba el coste de... De las ideas, tío. O la estoy... Es que no sé, estoy con varias partidas a la vez, tío. Debo estar yo un poco fumadito, ¿no? Pinta. Pinta bastante a que... Sí, a que... No sé. A ver, pero esta está bien. Casi prefiero la de Atenas, ¿no? Bueno, es que la otra está muy bien también, ¿no? Con la institución... Nos va a venir bien toda la partida. Y el coste de tecnología también es para toda la partida, ¿sabes? Supongo que prefiero... Prefiero a ambas realmente, ¿no? Siendo sincero. Que hay también eso, que nuestra economía no es realmente genuina, por así decirlo. Pero ahora ganó. Que es que igual nos renta a pillar esto más, ¿eh? Siete años... Es que creo que nos renta a pillar un poquito más de esto, ¿eh? Antes de empezar a integrar a Eretna. Que Eretna va a tardar mucho, pero luego lo haremos más rápido, ¿sabes? Líder militar nos abandonó. Eh, vengamos a atacar a Crimea. Genova. Kazan. Llamo a Georgia. Da igual, ¿no? Tengo tregua. Ah, estamos en regencia. Pero tenemos regente. Vale, no pasa nada. Vale, ¿quién se murió? Este no está entrenando. Este es el que está entrenando. Vale, pues en cuanto acabe la regencia atacamos Crimea. Intentamos unificar nuestros mundos. A ver, a Rusia le quiero dar todos sus claims en principio en esta guerra. Luego ya iremos viendo. Ah, pero yo creo que por claims tiene las cosas, ¿no? O sea, no sé. Esto me da innovación. Voy a pillarlo. Vale. Y nos da la basílica, tío. Aquí hay edificios interesantes, tío. Sin duda. Y aquí no hay muchos. Hombre, este de Bosnia no está mal, ¿no? Pero bueno. Vale, voy a empezar a hacer lo de... Esta me gusta casi más, tío. Vamos a empezar a hacer el Alicarnaso. Sé que puedo gastar dinero y puedo gastar Manpower y tal. Pero bueno, prefiero ahorrar para empezar a hacer la otra. Y ahí está. Johannes sube al trono. Johannes décimo. Vale. Pues llamamos a Georgia o no. Nada pasa, ¿no? Vamos así. Por Astrakhan. Vamos a ir estos directos, perdón. A Astrakhan. Estos que se vengan aquí. Y voy a mover la flota aquí también a bloquear. A dar por el Culems. Genial la táctica. Nuestro rey, chavales. Vale, me desembarcan. ¿Quién me desembarca? Oh, los tunecinos. Ok, Genova está aquí. Cierto. Genova es Túnez. Curioso que estén aliados. Voy a mandar esta flota. Intentar destruir la flota tunecina a ver si llegamos a tiempo. Igual sí, igual, ¿no? No, no les pillamos. Revuelta en Perigord. ¿Veis pretendientes, tío? Hay que tener un cuidado con eso, macho. Voy a mandar un ejército para allí. La casa con menos. Un 3-4-4. ¿Me puedo quedar con él? Ey. Vale, tengo que llevar cosas de transporte. 23. Vale, es suficiente, yo creo. Vamos a embarcar este ejército. Y estos 20, por cierto. Ah, son barcos comerciales. Nos podemos ir mejorando. Vale, y estos los mandamos aquí. Vamos a por esos putos. Vale, podría pillar la text militar. No lo voy a hacer. Así de astracan. Vale, ¿qué nos falta? Ya está todo, ¿no? Para que se vengan por aquí, ¿no? Y podemos petarle la flota. A mí me interesa sobre todo ir limpiándole los rebeldes a Francia, ¿eh? Ya os digo. Atacan y se suicidan. Está bien eso. Más tropas que nos ahorramos. Vale, esto está limpio ya. Perfecto. Va a caer antes este. Vale, en cuanto terminemos con Crimea. Vale, me ofrecen cositas. Kazan me ofrece la paz. ¿Puedo acceder Kazan a Rusia? Fuck, no puedo, ¿no? Nah. ¿Qué me ofrecen? ¿Sacar Kazan? No, vale. Así no tienen que levantar ese asedio. Cae Crimea. Vale, pues ya estaría esta guerra, ¿no? Más o menos. O sea, nos falta un poco lo de los tunecinos y tal, pero bueno. A ver qué pillamos aquí también. Tío, Crimea está totalmente ocupada prácticamente y nos da como poca puntuación, ¿no? Vamos a intentar echar a los tunecinos ya a Génova. A ver si con este ejército es suficiente. No me libré de Túnez en ninguna campaña. Ragusa es independiente. Ah, no es Bosnia esto. Mira, Bosnia. Quizá no sería mal vasallo Bosnia. Vale, debería ahorrar para la tex diplomática, ¿verdad? Antes que pillar esto. Oh, mierda. No me he fijado en esto, tío. Me han reventado bastante flota. Bueno, la volveremos a hacer, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Sí, pero me han petado bastante flota aquí. Lástima. A la Génova le puedo dar paz de todos modos. Seguramente. Bueno, es que es vasallo, ¿no? Traigo más tropas. Vale, voy a traer un ejército más. Estos están yendo a reparar. Estos están yendo a reparar. Vale, pues que se vayan a reparar también estos. Matrimonio de Bulgaria. Me gusta. ¡No! No me gusta, tío. Qué cagada. Lleva un montón de tiempo esperando para atacar Bulgaria. Ya mucho tiempo esperando a que se rompiera eso para atacar Bulgaria, tío. Qué cagada. Bueno, pasa nada. Ya acabaremos yendo. O sea, no es como que no tengamos sitios por los que expandirnos, ¿no? Pero, coño. Da un poco de rabia. Vale, epidemia. Se hace un poco eso. Y aquí hacernos con todo este nuevo comercial sería la polla, tío. Pero, claro. El tema es que solo estoy dando a mi vasallo, ¿no? A mi vasallito. Claro, y para integrar aquí Moscovia vamos a llorar sangre, ¿eh? Que obviamente los quiero integrar. Hemos cambiado la cultura de Oltenia. Nice. Paradox no quiere introducir los genocidios en los juegos, ¿sabes? Pero luego tienes cosas como los cambios culturales en el EU4. Literalmente te reemplazas una cultura por otra, ¿sabes? Vale. Ya nos quedan un par de provincias solo que convertir. Vale, esto siempre mola. Vale, puedo dar paz blanca a alguien seguramente. Bueno, está Nohai, tío. A Nohai le podríamos quitar algo, probablemente. Mira, Yerenda participando en la guerra está muy tocho. Vale, podría hacer algo con la tech militar. O podría desarrollar. Hacen unos clics por aquí y ya está. Pierden, ganan, pierden. A ver, si le toman la capital le intento dar algo a Moscovia, ¿sabes? Vale, este que me ha cedido este de aquí ahora. Si toman la capital de Kazan, cosa que acaban de hacer. Puedo intentar cederle algo a Moscovia, pero no tendrá cores, ¿no? No. Claro. Y ni siquiera me da paz blanco, o sea que pasando yo creo, ¿no? Vale. A Túnez probablemente le puedo dar paz. Mira, aquí le podemos capturar algunos barcos. De hecho, vamos a ello, ¿no? Voy a intentar capturar algunos barcos. A estos están aquí en la fortaleza. Voy a tomarles esa fortaleza. A Túnez probablemente le querríamos quitar algo más tarde, ¿no? Digo, probablemente le querríamos quitar algo más tarde, pero no todavía, ¿no? Hierba. Oh, sí que ha caído rápido hierba. Capturando barcos. Vale, España nos bloquea. Igual debería hacer lo mismo. Probablemente podamos buscar ya la paz, ¿no? El tema es que me molesta mucho Kazan, tío. Me molesta ya darle paz blanca. Por conceder cositas por aquí, ¿no? Voy a asediar estas dos provincias. Las transferimos a Moscovia. Y a ver qué le podemos dar. Vale. Los cambios culturales molan. Aquí quiero pillar la idea, ¿no? Cuatro años. Vamos a acumular un poco de poder diplomático. Revuelve en Damasco. Tengo aquí un ejército. Voy a poner un general. No quiero poner gobernante ni de coña voy a poner a este tío. Espero ganar. Vale. Vamos a ir concediendo las provincias a Moscovia. 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 Estas dos también hay que dárselas. Vamut y Bajodon. Moscovia, que estoy ciego. Moscovia. 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 No creo que nos podamos llevar todo, ¿no? Pero esto es un duro golpe para los crimianos. Pero son provincias de mierda. No debería ser como imposible. Ahí está. Y unas reparaciones. No. ¿En serio? 126 de 126 A ver, pasando un mes Ahora sí Vale, expandimos un poquito Moscovia Estos deberían exiliarse ahora Vale, y estos vamos a sacarlos de aquí también Voy a dejar estos en Italia Vale, eso, la idea, vamos a esperar un poco General, nuevo, contradicción 40 Debo echar alguno Este fuera Es el más malo Vale, vamos a sacar este ejército de aquí también Este que entrene Vale, y estos dos nos han exiliado al final Claro, es que estamos en Moscovia, cierto Vale, y este lo traemos Pues aquí a Damasco, por ejemplo Vale, y cuando puedo empezar A hacer la siguiente La siguiente maravilla Chicos Vale Dieta, dieta, dieta Una fábrica en Sidon Estos son sirios, tío No es mala provincia Pero es que es eso Cultura siria, ¿no? Vamos a ir haciéndola Es que en verdad Hacer fábricas es la clave Para empezar a ganar dinero Pero claro Y estos me gustaría sacarlos De aquí realmente Lo que haga Kikor es Moscovia Le ayudamos un poco a limpiarlo Si hace falta Y ya está, tío Vale Pues... Tribal ponemos a Mamelucos Y le pegamos ahora, ¿no? Y a Mingi mismamente Mamelucos le podemos pegar en el 36 En 4 años ¿Qué hago? Nos esperamos a eso O invadimos al Papa Acabamos de expandirnos bastante, tío No hay por qué hacer una guerra Como pronto Tío, cagada lo de Bulgaria, ¿no? Eso ha sido cagadation Me pide ser marca Eretna Pero Eretna, tío Te espero un destino distinto, tío Le podría empezar a integrar Mira, 787 El tema es que ellos van a desarrollarse, ¿no? Es que me quiero quedar muy... No me quiero quedar atrás de tecnología, tío Ni de coña ¿Qué tal vamos de flota? Podría hacer astilleros, tío Hacemos unos astilleros Tampoco tengo mucho espacio, la verdad Realmente un poco igual Ah, lo digo porque no sé cuánto nos está costando extra La flota 5 al mes Hombre Y la opción es acumular dinero, ¿no? El monopolio de la tela No quiero darte el monopolio de la tela Una buena cosecha Nice Vale, el tema es... Con esto voy a volver leal a esta gente Así que está bien Ya ganamos 51 Vale ¿Y hay alguna fábrica que podamos hacer en tela o algo? En Bosnia aún da pasta Secao Tampoco ninguna da mucho, tío Es un poco sad Vale, voy a ahorrar un poco para empezar a mejorar el de Atenas De hecho, podríamos empezar a pagar incluso un poquito de manpower Que no es muy caro Creo que son 7500 Para acelerar esto, ¿sabéis? O dinero Pero es que dinero mejor pasando, ¿no? Así antes de pillar la siguiente stage Que no sea más barato Eso termina ya, ¿no? Ah, no Esto nos ayuda con la institución de momento Pero bueno No está mal, ¿no? De cara a la siguiente Que tenemos que pillar seguro Y aquí en Atenas vamos a empezar a hacer también esto Vale Y tengo que gastar el poder militar Vamos a gastar un poquito Ojalá tener mucho diplomático para debear, tío Pero bueno Para debear algunas provincias, ¿sabéis? Y este no está entrenando Mira, justo se ha muerto el general Pitando Vale Y ya convertimos la última provincia Perfecto Además tenemos el coste de construcción reducido, tío Habría que aprovechar para hacer algún edificio de estos Vale, esto ya lo tenemos terminado Y la última creo que nos cuesta 5000 Que se puede conseguir acumular Así que no hay problema Vamos a insistir con la construcción, yo creo Sí Vamos a insistir con la construcción Pues diría que veo un poquito de variedad con los iconos, ¿eh? La verdad Voy a gastar aquí un poquito de soldadesca también por acelerarlo Al final esto nos va a abaratar un montón los consejeros, tío Vale, así lo dejamos así Vale, y tengo que acumular 5000 de oro para las últimas mejoras Y también podríamos mejorar la guía de Sofía, tío Pero es que la guía de Sofía tampoco me dice esto que sea muy guay, ¿sabes? Vale, en 3 años vamos a por los mamelucos La idea es quitarle yo creo más la parte de Judea, ¿no? Y así nos podríamos hacer con Jerusalén y con Petra, tío Que esto es la polla también Jerusalén es la polla, tío Y Petra también Y nos da un misionero más Que no está mal Force misionero En plan, está muy bien, tío Yo qué sé, ¿sabes? Estas dos maravillas Y aparte están un poco mejoradas Que yo qué sé, ¿sabes? O sea, nos las quedaríamos al nivel 1 Porque están mejoradas al nivel 2 Nos las quedaríamos al nivel 1 Que no está mal Si vamos con la conversión cultural Qué duro Vale Aquí vamos a pillar la eficiencia administrativa Y luego pillar el absolutismo Que qué tal vamos de absolutismo, tío 11 de 54 Habría que ir subiéndolo Tengo algunos rebeldes No, tío Somos un país súper estable Lo cual mola también Vale Aquí en un año pillamos el Galeón de la Guerra O sea que puedo pillar esto 100% seguro Vale, vamos a pillarlo La idea de influencia Pillamos la idea del Galeón de la Guerra Ahora en cuanto pase un año Y la Infantería Gustaviana También la pillamos Fortalezas nivel 3, por cierto Fortalezas nivel 3 Que está muy bien Vale Y aquí, bueno Los Galeones y tal Este interesante Los marineros Aunque tampoco los necesitamos mucho Realmente la tecnología O sea, las ideas Estas no nos están viendo Como súper importantes Las administrativas Pero bueno Igual nos pueden venir bien Hacia el final de la partida También estamos teniendo vasallos En plan Estamos haciendo como Un juego en plan Un poco extraño Influencia Versus administrativas En que no se llevan del todo Pero Tampoco está mal Yo qué sé Si hacemos algo distinto Pero me va a pasar De poder militar nuevamente Podría reforzar legitimidad Aceptar a los sirios Molaría Si tuviéramos rebeldes Diría de cogerlos ¿No? Pero no es el caso No es el caso Tío Y si podríamos subir la legitimidad Pero es que tampoco podemos ¿No? Estamos a tope Vale Pues No sé Seguimos debeando Provincias Estas un poco Si de militar Vamos muy sobrados Vale Pues tengo el ejército Preparado Más o menos El ancho no cambia ¿No? O sea el ancho Ahora mismo es de 32 Ahora lo comprobamos Que esté bien Todos los ejércitos Preparados Vamos a subir las tecnologías Esta la vamos a pillar Un poco tarde Al final En agosto Pero bueno No está mal Bueno De hecho lo pillamos En marzo ¿No? En un par de meses Y aquí ya cambié El ancho Ya cambié A 34 Vale Durres Se ha cambiado La cultura Vale Perfecto Entonces Hemos hecho que el ancho Es 32 Vamos a poner Infantería Sajona 32 hombres Aquí Aquí vamos a meter Un cañón más Y 32 hombres Vale Y este creo Está bien No me faltan 32 hombres Me gustaría meter Más cañones Pero prefiero Ganar dinero Ahora de momento Vale Cuando ya nuestra economía Vaya en plan Desnuda Pues ya hacemos Otra cosa Habría que subirlo La flota ¿No? 1300 Y mejoramos Toda la flota Voy a hacerlo Voy a hacerlo Me parece bien Tío 1354 Y tío Cuando tengamos Atenas súper mejorada Que nos salgan Muy baratos Los barcos Perdón Los consejeros Eh Puedo intentar Empezar a poner Consejeros de nivel 3 O alguna cosa así Sería muy bien Vale Aquí la clave Es meter desarrollo A muerte En alguna provincia Porque esto Vamos muy bien Ya que hacemos Unas catedrales Ahora Deberían dar Mucha, mucha pasta Eh Aquí metemos En estas provincias Metemos unas Unas catedrales Deberían dar Muchísima pasta Tío Ahora las haremos ¿Vale? Cuando acumulemos Un poco de oro ¿Cuánto cuestan? 200 Fijaros Edirne 0.79 Tío En todas estas Hasta que lleguen A 0 Verdad Hasta 0.10 Puede estar bien ¿Sabes? Pues mucha inversión Supongo Se pueden ir haciendo ¿Sabes? Constantinople Curiosamente ¿No? Es como muy grande De producción ¿Eh? Vale Enero Esto es en Diciembre Voy a ir subiendo El mantenimiento Que no cambia mucho Tengo 300 Ducados Para perder Creo que sí Esperamos Un par de meses Que prefiero No Comerme eventos De mierda ¿Sabes? Una revuelta Nacionalista En Astracán Vale Tengo aquí Tropas Vale Esto lo puedo Pagar Ya Perfecto Vale Les ayudamos Un poco A los rusos Me pregunto Eso Si formarán Rusia Sé que necesita Como Riazan Y tal ¿No? Que es Vasallo De Austria Problemático Eso Sin duda Muy problemático Eso Sin duda Vale Esto hemos hecho Queda en diciembre ¿No? Sí Pues en diciembre El 36 Vamos a ir A la guerra Contra Los Mamelucos A la que se suma ¿Quién se suma A esta guerra? Ciento y la madre Ciento y la madre Nada Pero está bien Voy a traer Este ejército Vamos a traer Lo que nos será más útil Aunque podemos hacer La típica de asediar Constantinople y tal Perdón Asediar a Alejandría Vale Vamos a traerlo aquí Y bueno Si acumulamos dinero Lo que haré Seguramente Será hacer Eso Catedrales Unas cuantas Digo Es que a nivel de recursos No somos como un país Muy de puta madre ¿No? Salvo que empecemos a debear En diplomático y tal Y cuando saque esta De la reputación diplomática Empezamos a integrar El Etna ¿Vale? Porque ya nos la sudará un poco Pero quiero ese 2 De reputación diplomática Porque nos va a venir increíble Para integrar rápido ¿Vale? Vale Voy a dejar de entrenar Esos que se vengan al frente Creo que vamos a ir a Kukoyunlu A la guerra con Kukoyunlu Voy a intentar quedarme con Malatia En esta guerra Vale Aunque la prioridad Ya os digo chicos Que es completar esta misión ¿Vale? Reclamar Jerusalén Aunque esa estaría bien en verdad Pero habría que ir a la guerra Contra Georgia No sé si Le podríamos rollo amenazar Con la guerra ¿Cómo era? Nada Pero estamos aliados ¿No? Pero yo Trevisonda Y esto lo podríamos seleccionar Bueno Me daría vasallaje Mira Lo podemos Lo podemos avasallar Tío Tengo relaciones diplomáticas Vamos a avasallarlo Y así ya nos quitamos Como estos territorios Aunque supongo Que no les sentará bien Que nos integremos A los otros ¿No? Pero bueno Vale Voy a declarar ya Por si acaso Nos meten Una coalición O algo raro ¿Sabéis? Voy a llamar a Georgia Que es que Habría que avasallar Estos ya ¿No? Ah Vamos a darle igualmente ¿No? Yo supongo que harán El vasallaje igualmente Más tarde Vamos por Malatia Mismamente Vamos allá Vale El objetivo es echar Estos primero en la guerra Y este que me venga Aquí a ser Armausil Por ejemplo Y mi flota La tenemos aquí Vamos a por un almirante No quiero por un almirante No quiero gastar puntos Mi flota debería ser superior A la de todos ellos Cazar flotas enemigas En el Mediterráneo ¿Vale? Que esto por lo visto Siempre me decís Que funciona bien Así que vamos a intentar Aprovecharlo La centralización Da beneficios Tengo allá La última reforma ¿Verdad? Podríamos ganar Capacidad de gobierno Si queremos más tarde A estos ya veremos Si les quitamos algo Tenemos que quitarle Bastantes provincias La verdad Vamos a Hisincaifa No, tú de hecho A Hisincaifa Y tú a Mausil Ahora hago como Misclick tío Pero no es como Adrede ¿Sabes? Vale Vamos a Aquí de momento No quiero adelantarme mucho Hasta que tenga como Las tropas ya De hecho deberíamos Ir a echar A Ham de la guerra A Ham es un vasallo Que sería de puta madre Si nos queremos Rollo expandir por oriente Que no es como el caso ¿No? Pero puede estar bien Voy a hacer esto Y esto Y aquí Unas catedrales Vamos a hacer Serial tab también Sirvan Joder Está muy bien tío Hay georgero No nos entra Tampoco Mucho que exista Mausil Y esta Ormuz A Ormuz No podríamos llegar Añitaríamos la flota Y el canal Vale Y a Damasco De momento Si mirando A que materiales Hay por aquí Sal Telas Azúcar Está bien tío Aquí hay muchísima tela Tío Igual nos rentaría Una jambasallito Que random Es esta partida Tío Es que aún sigo petando Con lo de las uniones personales ¿Sabéis? Aquí me quiero esperar De momento A tener toda esta zona Asediada Antes de empezar a avanzar Porque como me pillen Como desprevenido Va a ser una mierda Igual vienen a por Francia Sinceramente Si vienen a por Francia Nos da un poco igual Voy a poner De rendiente producción Lo voy a intentar subir No es cultura promovida Shad Vale Aquí tenemos ya La reputación diplomática Vale Pues cuando acabe la guerra Empezaremos a integrar Rezna ¿Vale? Vale Tabriz está fuera Esto lo estamos asediando Venga Pues vamos a empezar A avanzar por aquí Vale Espérate Que aquí hay un hombre Suicidándose Y aquí También pillamos a Han Vale Aquí me quieren atacar En Damasco Es tierra de secano Tío No es como que me interese Mucho realmente Pelearme ahí Pero obviamente No creo que me asedien ¿No? Así que intuyo Que atacaré aquí Ahora que están Más o menos cerca A los rusos Parece que podría Tener refuerzos Vale Y a Han Ya me debería Dar paz Tema Es que yo algo de a Han Seguramente quiero Reparaciones y dinero ¿No? Y no me lo dan Así que Continuará la guerra Estos asedios Van a ser muy lentos Porque son provincia costera Y en la provincia costera Cuesta más asediar Entonces De momento Como que no hay Mucha prisa Es que creo que voy a Priorizar la parte De Siria y tal Aunque es que Si pillamos Siria Reyo Jerusalén Nos van a dar Reclamaciones En Egipto ¿No? En cambio La de las temas Es como más interesante En general Y luego Cafa Cafa Bizantina Un montón De poder comercial Ahí Esta sin duda Está bien Tío Nada Vamos a priorizar Este y ya está ¿No? Parece que Ese arco argumental Puede acabar antes Vale Ahí me da la paz Me molería saquearle La verdad Quiero ir chetando Constantinopla Tío Y que rompaba Más melucos Mira pues si cuela Quiero ir chetando Constantinopla Tío Me apetece tener Una Constantinopla Gigantesca Chicos Me apetece un montón Y no sé por qué Vale Tú vente aquí Tú vente aquí Hostia No pasa No pues tú vente aquí Y este que venga a apoyar Vale Aquí más Está en la guerra Está Ormuz y tal ¿No? Pero bueno Ya nos enfrentaremos A ellos Batalla por aquí En el norte En Circasio Cae el Cairo ¿Tengo ofensivas O qué tío? No Si cae serían Más rápido tío Y no tengo ofensivas Qué locura Supongo que están mal Los mamelucos Mira que grande Moscovia serían Tío Caeta Vamos hasta De aquí Del sur Vale pues A ver La de las temas Que me pide exactamente Urfa Para arriba Urfa Urfa Es esta Esta la tengo yo Esta la tengo yo Y esta la tiene Eretna Se la puedo dar Eretna Y Mardin ¿No? Nos faltaría Erzurum Puedo llevarme esto Puedo llevarme esto Tío Yo qué sé Puede ser un objetivo Tío Mira que están ocupados Y asediados Y todo tío Pero aún así Es como Muy poquita puntuación Idealmente me gustaría Como que la IA Fuera como más agresiva Con los países A los que petas Rollo Cuando ganas a los otomanos Y ganas a Cuando ganas a los otomanos Y ganas a A los mamelucos Y tal tío Me molaría como que la IA Fuera Como no sé Como más cansos De ir a por ellos ¿Sabes? A Hormuz Podríamos echarle A base de acceder A alguna cosilla También Igual es pasarse Mucho la paz Esa que estoy planteando Pero yo qué sé Así nos la quitamos De encima Pero es que pensaba Que esto se lo había Llevado much ¿Sabes? O sea, perdón Esta gente ¿Sabes? Voy a pillar esto Casi yo mejor Bizancio Voy a llevármelo yo mejor Bueno, cuando tome Esta fortaleza Voy a por la de Hormuz Mira, aquí por ejemplo Etiopía está invadiendo A mamelucos O al revés ¿No? Sí Está atacando Etiopía Me gusta, tío Okoyunlu me da paz Igual podría firmar Con Okoyunlu Y luego aparte Pero prefiero hacerlo En la paz general ¿Sabéis? Vale, San Ya vamos a por La de Hormuz A ver si le puedo Echar de la guerra Con esto Porque igual me vienen A liberar todo esto Y son muy pesados Idealmente Controlaríamos Todo este comercio Tío Eso está muy bien Porque no me dan paz Ya, ¿no? Pero mola que Etiopía Se expanda, tío No tengo nada En contra de este país Son cristianos Nos van a venir bien ¿Sabes? Es como un país Que mola Y, tío Me mola que Que los paseos Nos ayuden a asediar Las cosas, ¿sabes? Eso es algo que mola mucho Vale Puedo mandarle tropas ¿Qué es esto de Novorov? Se va a ser de Moscovia Tiene mucho deseo De libertad Pero no se rebelarán nunca, ¿no? No creo Voy a mandar No, de hecho Tengo aquí un ejército ¿Qué coño? Tengo este ejército muerto El asco Vamos a mandarlo para allá Y este que venga aquí A entrenar, ¿no? Y a tomar por culo Bueno, hay mamelugos Por aquí Mamelugos en tu área Me dan esta paz Una reps Un saqueo incluso, ¿eh? Es que si voy saqueando, tío Luego va a ser más barato Conquistarlos, tío Reps no me dan Pues vamos a ahorrar Hasta las reps Las reps Araciones Es que Me estoy volviendo pro saqueos Últimamente, tío La tregua termina con Kazan Vaya paliza Le hemos dado antes a Kazan Ah, yo creo La clave es echar Ormuz Y una vez echemos Ormuz Está bastante done Menos tiempo de viaje Me gusta mucho Creo que lo podemos pillar La última igual Ya es más dudosa Que podamos pillarla Descontento sembrado ¿Cómo nos sembran el descontento Cuando estamos en guerra con ellos, tío? Claramente el descontento Está en su país Podría haber aniquilado Estos tíos Los aniquiló a Francia Creo Nice Pierdo aquí Creo que no Bálica de Mascat ¿Me das paz? Unas reparaciones Un poco de dinero Ahí está Vale, pues este que se vuelva para aquí Tampoco le quitamos tanto al bomeluco, ¿no? No sé, yo creo que está bien No nos hemos pasado mucho Vale, pues hacemos cores en estas tres provincias Malatia No he pillado el Ziran al final, vale Por eso me está dando la paz Fuck Bueno, vamos a integrar Trevisonda Bueno A lo que sea Voy a subirle relaciones Me siguen dando el vasallaje Así que está de puta madre Y ahora empezamos a hacer también esto Por cierto Que sube relaciones Subimos relaciones por aquí Vale, este que se venga aquí a entrenar Y este se está moviendo ya Y este lo vamos a traer aquí también a entrenar Sí Fuera excedio exhaustivo Todos a entrenar Y ahora que tengo casi 5.000 de oro ahorrado Vamos a empezar a subir Metense al nivel máximo ¿Vale? Este también estaría muy bien Pero No sé Me gusta casi más la de los consejeros Este nos va a dar un 5% de coste tecnológico Forever En plan, lo veo muy bien Sí, sí Vamos a hacer este y ya está Y luego haremos la otra En plan, no pasa nada Una y otra O sea, no es Al final ¿Por qué elegir pudiendo tener dos? Pero claro A veces hay que tener primero una Y luego otra Puedo entrenar También podría hacer edificios y tal ¿No? Pero bueno Luego aquí cuando hagamos los edificios de manpower También va a ser muy bestia Sobre todo un ganado y tal ¿No? Hola Puedo ganar dos de mano de obra Ganamos dos ¿No? Vale Tú a entrenar Y tú a entrenar Y cuando le puedo volver a pegar al mameluco Vale ¿Le invaden o qué está haciendo Georgia? Tú y yo que ataca No puedo pasar de ellos No puedo pasar de ellos Por desgracia, tío Vale Voy a ocupar rápidamente Joer Thiran Bueno, al menos no han venido los mamelucos otra vez Voy a priorizar echar a estos ¿No? Lo llevamos a Genova y tal Cuando antes Esto lo estoy asediando yo Así que bien Es que es la que necesitamos Por Core y todo esto Vale, vamos a intentar echar a Crimea Y a toda esta gente primero Circa si está o no Circa si está a nuestro lado Lástima, tío Porque quería empezar a integrar Cuanto antes Vamos a Kafa Claro, y habrá que venir a por esto también, tío Voy a hacer un ejército más Vale, y ahora puedo empezar a hacer esto Había dicho metense, ¿no? Primero Vamos a ir haciéndolo Y si nos vamos muy sobrados de Manpower Ya lo gastaremos en acelerarlo, ¿vale? Bueno, de hecho estoy en el límite de Manpower casi Podría dejarme unos cuantos Ejercitos Aquí Vamos a darle Vamos a quedarnos en 100k Bueno, vamos a quedarnos así por si acaso Kaegi sin Kaifa Esto lo está asediando Kukoyunlu Vale, vamos a Gazi Kumuk Al fin y al cabo es el objetivo de guerra Puede estar bien ir controlándolo Vale, este está llegando a Crimea Vale Puedo pillar aquí una dieta Una basilica en viga Me gusta Y esto me gusta casi más Poco de def aquí Me da dinero Vale, que hay Tetsuji Vale, vamos a por Nogai No, aunque Horda de oro estaría bien Pero bueno, ahora mandaremos gente a Horda de oro Esto ya está asediado de hecho Vamos a mandar gente a Horda de oro Vale Echan a Kazan Básicamente le han pedido reparaciones de guerra ¿No? Para Georgia Lástima no le dieran nosotros esta guerra Pero bueno Echamos un cable a Georgia Supongo Vale, tú puedes venir aquí ahora Vale Tecnología Que habría que ir ahorrando ya Para estas Tets La influencia podríamos terminarlas Tío Demandas injustificadas Menos 50% Lo veo muy bien Tío Lo veo muy, muy bien Bueno Znez Vamos a Kursk Vale, aquí vamos a terminar de asediar esto también Ya que estamos El tema es Voy a por las provincias de Genova ¿Dónde tengo mi flota? Están viniendo aquí a patrullar la ciudad Vamos a embarcar aquí Vamos a por los de... Hemos capturado algunos barcos también Debería hacer algún buque insignia Vamos a asediar lo de Túnez Me gusta que no va expandiéndose así tío Pero bueno España en guerra No España molaría mucho pegarle Es el gran bicho Después de nosotros obviamente Echan horda de oro ¿Quién queda tío? Nada, ¿no? Ya estaría Vamos bajando estas tropas Vale Y estos que asedien Echan a Kukoyunlu Perfecto Vale, mientras no echan a Crimea Vamos a intentar asediar esto El estado de Shing No, miembros laicos Hombre, pudiendo sacar 50 de poder administrativo Estabría que ir pillándolo ya ¿Me da innovación esto? No No me da innovación Pues podemos hacer las mismas tácticas tío Rollo esta por ejemplo Se podría ebear Algunas me molaría hacerlo a producción La verdad tío Algunas me molaría bastante hacerlo a producción tío Pero por desgracia no nos abunda el poder diplomático Pero estamos haciendo cositas para que nos abunde Así que Not bad supongo Bueno, a ver si va dando paces Tiene que caer Gazi Kumuk también Objetivo de guerra al fin y al cabo Vale Vale, pues está Bueno, falta una fortaleza de Kazan también Que está más o menos avanzadilla Ah, bueno, están asediando por aquí a Wow, Dinamarca Wow, no me había fijado en Dinamarca No miramos mucho el mapa en general Backseat Debería venir a por esta gente Hacer alguna fortaleza por ahí Molaría también bastante, la verdad Crimea con un 3 estrellas el guarro Vale, a Crimea le tendría que dar paz, ¿no? Tras esto No tiene absolutamente nada más Ahí está Paz con Crimea Nos da algo Han quitado el vasillaje de Génova Bueno Es algo, supongo Vale, 50 de admin Cuando suba esta otra maravilla Vamos a dedicar nuestro dinero a mejorar edificios y hacer cositas Y esta paz la tenía que dar ya, ¿no? O sea, es absurdo 72% Supongo que no la da porque no han excedido las provincias, ¿no? Pero es que tampoco Quiero que se expanda mucho Ahí está Paz absoluta Treka, Circasia Rin y Horda a Moscovia Bien Nos hemos llevado un par de provincias para Moscovia Está bien Vale, pues chicos Comenzamos La integración de Redna Toman 9 años Brutal Y aquí tengo reputación diplomática A ver, aquí ir buscando un tipo Vale, voy a intentar Abasallar a estos Puedo hacerlo sin influenciarle realmente Espérate Puedo hacerlo sin influenciarle Puedo garantizarle Y... ¿Qué más? A ver, le puedo mandar un regalo Entiendo que queramos mandarle un regalo Creo no hace falta No, creo no hace falta Vamos a esperar un poco y ya está Y... A ver, ¿cuánto ganamos de diplomáticos? 6 Bueno 6 Si no lo gasto en nada, tío Deberíamos quedarnos más o menos bien para pillar la tecnología Vale, pues va a ser Un viaje con esta gente Vale, pues eso Nos falta... Nos va a faltar la provincia de Georgia A ver cómo lo hacemos Bueno, ya romperemos alianza con ellos, ¿no? Revuelta en Urfa Revuelta en Urfa Ahí está Vale, pues... Lo vamos a dejar por aquí, chicos ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¿Vale? Vamos a dejar por aquí, chicos